Hola amigos, otra vez estamos acá. La verdad, sé que estuve unos cuantos días sin subir videos, pero realmente estuve haciendo unas actividades que en unos próximos meses van a estar en el canal, creo que les va a gustar, espero que sí, porque es algo lindo, interesante para ver, pero el proceso de esa fabricación va a tardar unos meses, pero había que hacerla en esta época, sí o sí, que es cuando está la materia prima. Hoy vamos a hacer un fiambre que realmente me lo han pedido mucho, es el lomito de cerdo ahumado. La verdad, es un proceso rápido de hacer, en una semana ya se tiene el fiambre, el corte que se usa es el carré de cerdo, que es de las costillitas de cerdo, la parte de la carne se deshueza y eso es lo que es el lomito de cerdo ahumado. Es realmente fácil de hacer. Para ahumarlo, inventé más o menos un ahumador muy casero que cualquiera lo puede hacer, que así no es ningún impedimento para hacer este fiambre. Te invito por favor a que mires el video y veas lo fácil que es y lo rico que queda este fiambre. No sé qué, si no es el mejor fiambre que salió y sin duda es mucho mejor, pero realmente eh, mucho mejor al comprado. Que así te invito a que mires el video y que te suscribas al canal si te gusta, que a mi me ayuda mucho tu suscripción. Los dejo con el video y espero que te guste. Para hacer este fiambre, lomito ahumado, vamos a necesitar un pedazo de cerdo, que es el carré de cerdo. Esta es la parte de los huesos cuando compras costillitas de cerdo. Bueno, la parte deshuesada de la costillita. Acá se ven como quedan las marcas donde estaba la costillita. Vamos a usar nosotros más o menos un kilo, pero vos si querés podés hacer el carré entero. Bueno, para esto vamos a hacer lo siguiente. Vamos a mezclar en una taza aproximadamente entre 3 y 5 gramos de sal de cura, que es más o menos una cucharita así, de sal de cura. Y le vamos a poner unos 30 gramos de sal fina, que es el equivalente a una cucharada y un poco más de esta sal. Y como hacemos siempre, la tenemos que poner bien en el carré. Y lo tenemos que masajear. Bien masajeado, que la sal penetre en todos lados, inclusive en los bordes. Bien, bien por todos lados. Ves que es muy suavecita esta carne, entonces no hay problema. Bueno, una vez que ya la tenemos bien, bien envuelta en sal de sal, de todos lados. Inclusive acá en todos los rincones, no tiene que quedar nada fuera de la sal. Vamos a hacer esto. Vamos a nuevamente mezclar en una taza, una buena cantidad, dos cucharadas de pimentón ahumado, la misma cantidad de azúcar. Y esto que hacemos, lo ponemos arriba, pero sin frotar demasiado. Lo ponemos acá. Damos vuelta. Se va a quedar porque tiene, está mojado. Ahí está. De los costados. De acá, de acá. Esto es como yo lo hago al menos. Ahí está. Ahora. Esto ahora vamos a hacer, lo tenemos que dejar cuatro días, entre tres y cuatro días en la heladera. Lo vamos a poner acá. Esto es importante que pierda la mayor cantidad de líquido posible. A los dos días lo damos vuelta. Ahí está. Y esto cuando pierde todo el líquido, después vamos a seguir. Ves que tiene que estar bien. Ves que tiene de todos lados. Vamos a seguir, vamos a seguir. Ahí está. Y esto es para que la carne, ya vaya tomando el gustito ahumado de este espectacular, de este lomito. Vamos a decir espectacular. hasta que no esté hecho o sea si estás viendo este vídeo es porque salió espectacular pero por ahora queda ahí que ha sido bueno ahora lo ponemos en la heladera o en la nevera según como lo llamen y lo dejamos cuatro días y al segundo día lo damos vuelta supuestamente va a tener que estar lleno de agua toda el agua que va perdiendo la carne o ser en cuatro días como está bueno acá ya tenemos nuestra carne han pasado cuatro días perdió bastante lígido bueno ahora lo que tenemos que hacer es lavarla como hacemos siempre sacamos todos los excedentes de los condimentos y la sal que le pusimos ya la textura cambió está mucho más sólida más firme eso porque perdió todo casi todo el líquido todo el líquido y quedó la carne este paso es importante hacerlo que pierda el líquido porque ahora cuando lo cocinemos va a quedar la textura que queda el fiambre si no va a quedar una carne hervida ya tenemos la hoja también yo tengo una hoja eléctrica que regula la temperatura pero no hace falta no tiene que hervir el agua o sea lo ideal este es entre 80 85 90 grados eso si no tenés una hoja así obviamente no hay problema con que no esté el agua que no empiece a evaporarse que se vea esa evaporación es suficiente bueno la secamos que quede seca y esta carne la vamos a envolver la vamos a envolver la vamos a condimentar porque queremos bien condimentada y la vamos a poner a hervir ya te digo como hacemos la vamos a condimentar vamos a poner un poco de ají molido está bueno que esté picante un poquito de todos lados esto después lo vamos a ahumar nosotros pero primero la vamos a cocinar le vamos a poner otra vez cimentón ahumado esto va a ayudar a que tenga de los costados no porque después cuando cortamos la primera feta si no es incomible porque están todos los condimentos juntos entonces que esté el alrededor nada más y le vamos a poner también pimienta todo alrededor perfecto y ahora la vamos a envolver papel aluminio primero volvemos así es importante que quede sellada hermética obviamente ahora le vamos a poner un papel fin pero es importante que quede hermética que no tenga contacto con el agua limpiamos limpiamos esto limpiamos esto y ahora le ponemos papel fin así así y también le ponemos así una buena cantidad cosa de que estemos seguros que no va a tener contacto con el agua perfecto perfecto bien redondita ahí está bueno acá yo ya tengo la olla la olla quiero mostrarte la temperatura está no sé si se ve a 90 grados y lo voy a dejar aproximadamente dos horas cocinando ahí va ahí va perfecto ahí va perfecto entonces lo dejamos voy a mostrar bien así ves como queda el agua ya está a 90 grados acá me marca esto va a tender a flotar entonces nosotros le vamos a poner algo así lo ideal es que no toque el fondo tampoco y le ponemos la tapa y entonces esto cada tanto lo podemos dar vuelta igual el agua lo absorbe todo esto lo vamos a dejar así durante dos horas importante que el agua no hierva ya sabes si lo haces con gas la horna ya bien bajita lo más bajita de de todo y cuando y si ves que empieza a salir agua de los costados viste que empieza como a evaporarse ahí quiere decir que está entonces lo apagas un dos minutos y después la volvés a prender siempre que el agua no hierva o le agregas un poquito de agua fría cosa de mantener la temperatura si tenés un termómetro para medir buenísimo lo haces con el termómetro y listo y así bueno esto lo dejamos dos horas y en dos horas vemos cómo está digo dos horas porque era un pedazo grande por lo general se deja una hora o una hora y pico por kilo de carne pero era un pedazo grande redondo lo vamos a dejar dos horas y nos aseguramos que en el medio está bien cocido vamos a ver cómo queda en un rato bueno acá lo tenemos pasaron dos horas vamos a sacar un poco tiene una consistencia eso ahora lo vamos a ahumar eso ahora lo vamos a ahumar ahora que no encontramos la punta mirá lo que es esto mirá lo que es esto bueno mirá lo que es este mirá La de acá, la de acá, bueno, vamos a esperar que se enfríe, bueno, no hace falta enfríarlo, vamos a empezar a preparar el ahumador casero, por supuesto, para terminar de sellarlo. Una madera, un carbón, prender fuego, prendelo como quieras, yo sé que mucho esto lo puedo buscar, pero basta con una madera, simplemente, yo uso una cocina, una hornalla, si querés prender un fuego con madera, usar carbón, yo voy a usar quebracho, un pedazo de quebracho, lleva bastante tiempo cocinarlo, hace un rato que lo tengo en la hornalla, se tiene que poner bien, bien, bien brasa, para que después no se apague y ponerlo en el ahumador casero, que ahora vas a ver como es, vamos a esperar que esto esté bien, bien prendido, bien hecho leña, y después te muestro con eso. Si lo hacen de esta forma, por favor, después limpiar bien la cocina, que no quiero tener problema con la esposa de nadie, es madera igual, es una madera limpia, es pasar un trapito una vez que se enfríe y ya está, pero por las dudas, limpiar bien, bien, bien la cocina. Y así es como yo ahumo esto, en una mesa, no importa, un plato de chapa o una lata, cualquier cosa de chapa, ahí viste como calentamos el quebracho, si es importante alguna reja o algo que levante un poco, porque necesitamos que entre aire, porque si no se va apagar el quebracho, necesita que haya un poquito de aire, entonces en una bandejita ponemos nuestro, no importa que no tenga una separación ahí, no es tan importante, podemos separarlo un poco más. Y yo me hice esto, simplemente una caja, podes usar una caja de las compradas, cualquier cosa, que esté ahí, no se va a quemar, quedate tranquilo, y si se quema por ahí no te vas a enterar, porque no voy a subir el video, pero no, prometo que si se llega a quemar lo digo, pero no se va a quemar, antes que nada, mirá como ya juntó, yo acá tengo unas hojitas de romero, vamos a ponérselas, esto me interesa mucho porque larga un muy lindo olor también, así queda con olorcito también, y ya está condimentado, te acordás que estaba condimentado de antes, con esto creo que está bien. Bueno, ahora sí, lo vamos a tapar y lo dejamos, una hora, dos horas, hasta que se apague el carbón, el quebracho, es indistinto, no hay tanto problema, el tema es que se ahume, que quede bien ahumado, y que los bordes queden, viste que siempre quedan un poquitito más oscuritos, bueno, esa es la idea de este ahumado, vamos a ver como queda, ya se siente el olor al romero, bueno, vamos a ver como queda este lomito ahumado. Dice que estaba muy grande la imagen, no sé si se vio, a ver ahí, quiero que veas como está, viste que le pusimos todo, ahí se ve, ¿no? Bueno, lo volvemos a tapar. Ahí está. Perfecto. Bien casero, como lo hacemos nosotros. Vamos a esperar a que se apague el quebracho, o una hora o dos horas y vamos a degustarlo. Bueno, vamos a ver como quedó esto, quema, ah, todavía hay mucho humo. Bueno, y acá tenemos nuestro lomito ahumado. Bueno, vamos a esperar que se enfríe un poquito, igual no está muy frío, está tibio. Se nota muy bien el olor al quebracho y a esto, el romero. Bueno, ahora vamos a esperar que se enfríe un poco y ya lo vamos a cortar a ver como quedó por adentro. Bueno, acá ya tenemos nuestro lomito. Después de que los termine de ahumar, lo dejé en la heladera cinco horas, así tomaba buena temperatura, y vamos a cortar a ver con qué nos encontramos. El ahumado que tiene es increíble. Increíble. Parece que siempre te dijera lo mismo, qué bueno que está y todo, pero mirá. Realmente, ves que tiene la misma consistencia del comprado. realmente está muy bueno. No sé si se alcanza a ver el color que tiene. Como digo siempre, este fiambre yo lo hice salado con sal de cura, pero sé que hay muchas personas que son hipertensas que miran el canal. Y bueno, lo que hay que hacer es hacerlo sin sal. Este va condimentado entonces no va a haber problema en cuanto al gusto porque es muy, muy bueno salió esto. Muy, muy bueno. Hoy no tengo gente que así nadie me apura. Tendría que conseguirme una máquina de cortar fiambre, ¿no? Bueno, realmente amigos, créanme que no sé si este no es el mejor fiambre que ha salido. Realmente es casi idéntico o mejor al comprado. Tiene mucho gusto ahumado, fijate acá, alrededor se nota un poquitito más oscuro. Es de lo que queríamos conseguir, que es justamente la penetración del ahumado. Estuvo como dos horas ahumándose un poquito más todavía. Perdón, como siempre quedando con la boca llena, pero bueno, quería probar. Bueno y ya saben, si les gustó el video, suscríbanse, es gratis y a mí me ayudan y con su apoyo al canal. Bueno, espero que se animen, que los hagan. Es un fiambre realmente rico, que se hace rápido. Básicamente en una semana ya tienen el fiambre listo para comer. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video. Chau.